¿Cuánto vale tu caballo, compadre? Este caballo no se vende. Este caballo es mi vida. Ponle precio, si dinero es lo que sobra. ¿Cómo ve, compadre? No, compadre. No saben lo que dice, compadre. No me importa cuánto cueste, quiero ese caballo, prisia. Ese cuacón no se vende y disculpe la noticia. Lo aprecio como a mi suerte. Lo quiero más que a mi vida. Todos tenemos un precio, unos más caros que otros. Si a usted le gusta el dinero, a mí me gusta ese potro. Vamos pisteando tranquilos, platiquemos del negocio. El caballo no se vende, y esa es mi última palabra. No me gustan las presiones, ni me gusta cómo me hablan. No me impresiona el dinero, no me doblan sus palabras. Voy a hacer mi última oferta, imposible rechazarla. Voy a cambiarle su vida, por la bestia en cuatro patas. Y que se oiga, pero bien macizo, con sentidos de San Luis. Si usted es capaz de matarme, pon el gusto a un buen caballo. Voy a proponerle un trato, sin que sea violente tanto. Yo le regalo mi cuaco, si es que usted puede montarlo. Nunca he matado en domingo, mucho menos a estas horas. He domado bestias brutas, la excepción no será ahora. Cuando subió el pie al estribo, el caballo se endiablaba. Como si en verdad supiera, que al enemigo atacaba. De una patada en el pecho, la vida le arrebataba.